Cuéntame Que tienes otro novio Que no se atreve ni a mirarte Y es difícil de creer Y me cuentas Que a veces te avergüenzas Y es que te ha dado por crecer Ay mi son Como el viento en alta mar Como el viento en alta mar Y te das cuenta Que al correr ya no te alcanza Que necesita un descanso El corazón ya no late igual que ayer Y como encuentro De sirenas y gacelas Tú no paras ni un momento Y como encuentro mi sol Eres como un manantial Eres como un manantial Eres como un manantial Y ahora vienen y me cuentan Que no tienes ningún novio Ni siquiera enamorado Y eso sí no puede ser Y te cuento Que alegría verte siempre Con esos ojos Que no mienten ni sol Mientras viva te amaré 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 Mientras viva te amaré